¡Horale pues! Ya estamos acá de regreso de este lado y como siempre le decimos, queremos que usted se mantenga saludable y a veces no le ponemos mucha atención al área que cubre los huesitos, las articulaciones, las venas, que viene siendo la piel. Hay que cuidar nuestra piel, entonces hoy es el segundo día. Hoy es el tejido más extenso de todo nuestro cuerpo. Más extenso, más largo, chica. Pues con más cantidad que tenemos en todo el cuerpo, es el górgano, la piel, que no le damos tanta importancia muchas veces. Entonces, ahí en casita si usted quiere cuidarle su piel, sobre todo en estos cambios tan bruscos en la temperatura, se que la piel se reseque, pues ponga atención, se necesitan los siguientes ingredientes para preparar este jugo. Fíjate, cuatro zanahorias, un metabel o remolacha y una taza de fresas. Y listo. Bueno, la manera para preparar este rico jugo sería la siguiente. Se lavan y se infectan las zanahorias, el metabel y sobre todo las fresas. Se pican los ingredientes, se colocan todos en la licuadora y se mezclan perfectamente. La recomendación, ¿cuál sería, Pepito? Ahí te va. La recomendación es que hay que tomar, fíjate, recién preparado, un vaso en la mañana o a mediodía. Eso sería dos veces por semana. ¿Ok? ¿Cómo se diría en inglés? Dos veces por semana. Dos veces por semana. Oye, ¿ya viste? Mira qué bonita. Ya, ya se me sale. Ya se me salió. ¿Ya viste? Muy bonita, muy preciosa. Muy bonita, muy preciosa. Bueno, pues ahí está. Entonces vamos a darle manos a la obra. ¿Dónde es que vamos a realizar este juguito? Lo vamos a realizar en una cocina de Cocinas Integrales Deluxe. Y es que, mire, usted requiere en su casa una cocina nueva, entonces pues no batalle. Quiere los mejores precios, va a ir ahí usted en Cocinas Integrales Deluxe porque maneja los mejores materiales importados y a muy buen precio. ¿Qué tipo de cocina le gustaría, no sé, contemporánea, a lo mejor moderna, clásica, algún otro estilo, hasta barrocos, cualquier estilo que usted quiera, ahí lo va a encontrar en Cocinas Integrales Deluxe. Y usted va a ir ahí y le van a hacer un presupuesto sin compromiso. ¿Qué quiere decir esto? Completamente gratis. Desacérquese con los expertos en la materia Cocinas Integrales Deluxe. ¡Viva Deluxe! El placer de elegir siempre, siempre lo mejor. Perfecto, mi papito. Bueno, pues vamos a darle manos a la obra. Mano a la obra. Y mira, este jugo va a quedar algo espeso. ¿Por qué va a quedar espeso? Porque lleva toda la fibra de los vegetales y de las frutas. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Y a poco se va a moler la zanahoria? Sí, vamos a hacerlo aquí porque este lo deja más, este, no tan pastoso. Sí, exacto. Más molido. Más molido. ¿Y las fresas? ¿Por qué hay tanta fresa? Pues es que estas son de adorno, ¿verdad? Me imagino. ¿Cuáles son las de adorno? Estas son de adorno, madre. Sí, las de acá son de adorno. Estas son de adorno. Muy bien. Qué bonitas se ven las mujeres embarazadas, ¿verdad que sí? Son como tan ternura, ¿verdad? Muy bonitas, mi precioso. Parece que es una esponja. ¿Cuál bobesponja? Parece que estás tonto. ¿Qué tiene que ver eso con bobesponja? ¿Alguien que le...? ¿Qué te metiste, Ricardo, tan temprano? A ver, revísenle, revísenle el café. El anti-doping en el... Revísenle el café que está tomando nuestro productor Ricardo Ortega porque... Bueno, queremos agradecer a las personas que como siempre se hacen presentes a través de nuestras diferentes redes sociales. Tenemos la red social y el cafecito de la mañana y ahí es donde nos escriben. Gracias a Aider Rosas. Dice, buenos días. Como siempre, viendo el cafecito, saludos. En qué padre es tu tenis, Pepe. Un abrazo. Ah, ¿te gustaron mis tenis, mija? Muchas gracias. Te levantaré la pierna, pero hoy no puedo. Ahí está, Aida. Ahí está. Ah, que no le pegues. Ahí está, muchas gracias, mija. ¿Y lo aparte está bien cómodo, sí? Está bien cómodo. Aunque mucha gente diría, ay, ¿por qué con tenis en el programa? Pues ando ahí a gusto. No, aparte andas malito de tus pernitas. Tienes que cuidarte. Muy bien. Sí salieron muy buenas mis piernitas. Muy buenas. Oye, Marisa Venegas dice, Pepe, no llores. Ah, no llores. Dios nos bendice y nos cuida cada día. Te mando un abrazo grande con todo mi cariño. Cuídate mucho de tu rodilla. Gracias por el beso malvado, jeje. Gracias a tu beso. Ya estoy muy bien. Eso, mija. Pues es que ya sabes, de pronto uno se pone sentimental. Sencillo. Diana Núñez. Hola, estoy viendo su programa en este momento. Me pueden mandar saludos porfis. Son los mejores. Oigan, dijo Diana Núñez, hola. Hola. Saludos, saludos, Danita. Naydelín Cortés. ¿Pueden mencionar mi nombre en el cafecito de saludos para Yadira Cortés? Así digan, así digan. Porfis se los agra... Ándale, ándale, pues. Ya dijimos. Así dijimos. Claro. Pues ya sabes. Pues ya sabes. ¿Sabes? Y ve. Hola, buenos días, Pepe y Alejandra. Pepe, mándale un beso malvado a Blanca. Saludos y saludos a Tere. Un beso malvado para Blanca y saludos a Tere. Ahí te va. ¿Cuál es la mía? ¿Cuál es la mía? Ahí está. Ahí está, mija, con mucho cariño, porque tú lo pediste. Jonás Bueno dice, buenos días, saludos para todos. Quisiera un beso malvado de Alejandra Durán. Ándale, que ella no da besos malvados, ¿entiende? Te puedo mandar uno de pescadito. Se hace del calzón apretado, como dirían en un parral. No, no, no. No te creas, está prohibido. Está, sí. Ya eres una mujer embarazada. Valeria Valenti de Cancino. Hola, buenos días, aquí de nuevo. Hoy es cumpleaños de mi esposo, Sergio Elías Cancino. Shio, cumple 30, 30. Ya la tercera década. Creo que te la están regando. El tercer piso. Creo que te la están regando. Bueno, me gustaría que lo felicitaran de mi parte, su esposa Valeria. Y más tarde estaremos festejando su familia y yo, que cumplan muchos años más a mi lado. Lo amo mucho, gracias por comentarlo. Buenos días, chicos. Y siempre me tomo el cafecito con ustedes. Eso. Saludos. Muchas gracias, saludos. Y saludos porque él estuvo conmigo en la carrera. ¿A poco? Sí. ¿Ah, sí? Órale, saludos. Sergio Elías Cancino. Es que no es un apellido muy común, ¿verdad? No, 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 no. Por eso lo... ¿Qué pasó? ¿Ya? Ah, ¿ya tan rápido? Sí. ¿Cuál lo hace querer? Este. O este. Es lo mismo. Ahí está. Bueno, pues ya quedó. Quedó. ¿Qué más? ¿De una vez lo vamos a probar? Pues de una vez. Pues nada, ¿no? That's it. That's it. Bueno, pues vamos a una pausa. Regresamos. No se vayan. Saludos. Saludos.